Ding dong, ven y abre la puerta, ya estoy aquí, será inútil que te escondas. Ding dong, ven y abre la puerta, ya estoy aquí, esta vez para escaparse te estoy observando. Cuando mi mirazo se encontrazo, veo en ti el miedo, quiero verte más de cerca. Ding dong, te estoy buscando, oigo como respiras, pronto voy entrando, será divertido, comienzo a correr, si no eres rápido, te atraparé. Ding dong, adoro jugar, donde crees que vas, es que ganarás, es imposible esconderse de mí, en las escondidas no puedo perder. Escucho tus pasos mientras tú te alejas, buscando un lugar que te salte de esta, horrorizado empiezas a correr, voy detrás tuya, yo te puedo oler. Voy caminando con paso lentito, para que te dé tiempo a esconderte amigo, paro delante y abro la puerta, noto tu miedo, yo sé que estás cerca. No te has escondido bien, te veo. No te has escondido bien, te veo. No te has escondido bien. Toc, toc, llamo a tu puerta, no pido permiso aunque soy educada, entro en tu cuarto aunque no encuentro nada, sé que estás aquí, ya no daré más vueltas. Toc, toc, donde te encuentras, se noto cerca, agotas mi paciencia, no puedes subir, no puedes escapar, el juego está acabando. Llega su final, mire en todos lados y toda tu casa, mire en todos lados, incluso en tu cama, me voy acercando, te pones nervioso, sientes cada paso que doy, horroroso. No sé dónde estás, me queda un lugar, observo la puerta, debo respirar, me acerco a tu closet, apoyo en la puerta, así que la corro lentamente y... Tint-dong, ya estás aquí, tint-dong, ya estabas aquí, tu turno, tint-dong, te he encontrado y es tu turno, tint-dong, que he ganado y es tu turno, tint-dong, te castigaré. Tint-dong, el juego ha terminado, tint-dong, os digo adiós. Gracias. Gracias.